¿Cuándo? Que tengo cuatro pelos Trae la gata Bombón, ven Bombón, mira, ven Mira qué gatito Mira, Bombón, un gatito Mira Mira Yo creo que le da miedo Mira, mira, Bombón ¡Qué gatita! ¡Ah, qué gatita! ¡Ah, qué gatita! Hola Dile hola 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 Bombón, suelta la gata Hola 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 Antes no la he hecho nada ¡Hasta la gata! 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 ¡Hasta la gata!